Vamos a hacer un ejercicio de circunferencias tangentes exteriores a una e interiores a otra circunferencia dada. Nos dan como dato dos circunferencias y un radio. Para empezar vamos a trazar un radio para la tangente exterior, para la circunferencia que tiene que tener tangentes exteriores y vamos a trazar el radio y lo vamos a alargar un poco. En la circunferencia O2 como tienen que pasar por ahí las circunferencias interiores no nos va a hacer falta alargarlo. Cogemos la medida del radio R y la ponemos a continuación de el arco de la circunferencia y con esa medida haciendo centro en O1 vamos a trazar una circunferencia auxiliar. Ahora vamos con la circunferencia O2. Tenemos que coger el tamaño del radio R. Con este tamaño, con esta longitud nos lo vamos a llevar al radio que nos dan de dato para restar radios. La diferencia entre radios, es decir, el tramo que queda va a ser el radio de la circunferencia que vamos a necesitar para hacer las tangentes interiores. Va a ser el radio de nuestra circunferencia auxiliar. Hay que cogerlo con un poco de precisión porque si no el ejercicio en cuanto nos vayamos un milímetro, pues no queda bien, nos sale. Una vez que hemos cogido con precisión esa diferencia entre radios, hacemos una circunferencia concéntrica a O2, es decir, que vamos a pinchar en O2 con esa medida de radio y trazamos la circunferencia auxiliar. Donde se cortan las dos circunferencias auxiliares son los centros de las circunferencias que estamos buscando, O3 y O4. A partir de aquí, lo lógico es hacer la recta de centros para poder hallar los puntos de tangencia y luego trazar y no hacerlo al revés. Primero unimos O1 y O3, y O2 con O3. Recordar que al ser interior tenemos que prolongar esa recta de centros para hallar el punto de tangencia. Hallamos T1 y T2 y ahora sí que podemos coger y tener ya el radio exacto para hacer la circunferencia circunferencia que andamos buscando. Vamos a hacer lo mismo ahora con O4, que sería el otro centro. Hallamos las rectas de centro uniendo O1 con O4 para hallar el punto de tangencia y unimos O2 con O4 y tenemos que prolongar un poco para hallar el punto de tangencia. Esto es importante. Una vez que ya tenemos estos puntos exactamente igual, lo único que nos queda es trazar la circunferencia resultante y el ejercicio estaría terminado.